En un abrir y cerrar de ojos, la vida de la familia Ortiz Mestanza, residentes en Cacería o La Crucita en Cacaopera, cambió totalmente el día de ayer, ya que un incendio destruyó y redujo a ceniza su vivienda y sus pertenencias. Bueno, como yo andaba vendiendo en el campo, entonces cuando nosotros no veía a nadie aquí, y entonces cuando vimos que salió el humo negro, ahí era porque la casa se estaba quemando, y entonces cuando venimos a ver, ya nosotros no pudimos rescatar nada. La familia afectada está integrada por cuatro adultos y dos menores de edad, quienes al regresar de vender de un partido de fútbol, lo primero que sus miradas presenciaron fue como las llamas habían arrebatado todo su patrimonio. La familia Ortiz se encuentra devastada por las pérdidas materiales que con esfuerzo habían logrado durante años, pero a la vez dan gracias a Dios de estar sanos y salvos. Perdimos todo, pues, todo lo que teníamos, perdimos, y vale que gracias a Dios que no pasó nada por la familia, que todos estamos bien de mi familia y... María Orbelina Ortiz, como portavoz de la familia, hace el llamado a personas de buen corazón que tienen el deseo de ayudar a reconstruir lo que aún el día de ayer era su hogar. Alguien que sea ayudarlos, pues, que los ayude, en que no, en mucho mayor cosa va, porque aquí, pues, nosotros nos quedamos y no tenemos nada. Al cierre de esta nota se conoció que la familia solo cuenta con la ropa que llevaban puesta el día de la tragedia. Si usted desea ayudar a esta causa, puede contactarse con la familia al número 63084312. Con imágenes de Johnny Wilson García, Neftalí González, Noticiero Telemaz.